¿Qué tú harías si perdieras a tus padres? Si tu mundo decayera, si te sintieras solo, con la pesadez de la vida y la influencia del bajo mundo sutilmente te acariciara, dime, ¿qué harías? Si piensas que todo terminó, que todo acabó, recuerda todavía, Dios no ha terminado. Así se vive en la calle, así se vive en la vida, así se vive en Puerto Rico, en cada una de las esquinas, con participaciones de Fosforito, Misael, Manny Montes, AC The First Lady, Big Willie, Travi Joe, Casero, Esteban, Santito, Chino, Esyachi y muchos más. En esta, unimos vueltas. Fosforito, Chino, Esyachi y muchos más.